Hola, hola, hola amigos, un gusto saludarlos, muy buenas tardes, días o noches, a lo que tengas la oportunidad de estarnos viendo, hoy hemos regresado a Flamingos, a ver cómo está la situación, ya que esta colonia, pues te habíamos reportado que había estado muy complicada con las inundaciones del pasado nueve de agosto del viernes, y bueno, ya hoy el reporte, el escenario es muy diferente, esta es la calle de donde grabamos el el reel que te compartíamos, o el video que te compartíamos en la mañana, ya hoy podemos ver, pues que se ha puesto cal en todas las calles, o bueno, en las zonas más afectadas que estuvieron por la inundación, se ha puesto cal, ya el agua de alguna manera se contuvo, hay trabajos de limpieza, hay trabajos de limpieza, y bueno, déjame darle una vueltita a la colonia, para que puedas observarla, estamos completamente en vivo, ya en Flamingos, y bueno, vemos que se ha hecho el trabajo adecuado para que, pues esta contingencia puede estar pasando, por acá está la señora, ¿cómo está? Acá cayéndose en el teléfono, ya vio? Sí. A ver, espéreme, ahí está, ya, ya lo recuperamos, ya lo recuperamos, se me cayó de la base, déjeme, déjeme pararme un segundo, porque se, se fue, se fue, se fue el estabilizador, bueno, estamos en vivo completamente, ahí está, vamos a bajarnos, a saludarle, y que nos platique cómo, cómo ha estado ya la situación aquí en, en Flamingos, vemos que ya pusieron cal, que ya el agua ha bajado, y pues bueno, platícanos un poquito cómo ha estado, gracias por, y seguirnos invitando, ¿cómo está la situación ya aquí en Flamingos, cómo nos? Está muy bien ya, eh, vinieron a echar cal y todo, nomás lo que pasa que ahorita sí hay este, de lo del dengue. Oh, ¿ya hay algunos casos de dengue? Sí, en la última calle. En la última calle hay casos de dengue, pues bueno, ojalá este pronto también se llegue a fumigar, veíamos que el presidente incluso vino, ¿se acuerda después del video del, del sábado? Sí, sí, sí. Sí, alcanzaron a venir a, después de la solicitud de ayuda que pedía, fue escuchada, y vinieron a atenderla. ¿Cuál es la mayor necesidad ahorita? ¿Cómo están de ropa, cómo están de, de camas, de, de colchones, de todos los víveres que se ocupan dentro de una casa? ¿Quiénes fueron los que más se, se perdieron todo? ¿Los de la siguiente calle? Sí, o sea, aquí este, casi, sí nos subió el agua, pero no, no tuvimos ninguna pérdida de colchones. Ok, ok. Pues bueno, vamos a dar una vuelta por la colonia, le agradecemos mucho, como siempre, este, pues, los mensajes, las invitaciones, y aquí estamos presentes, ya mire, ya afortunadamente ya se ve más, más limpio, y pues, poco a poco, desde luego que no estamos exentos a que vuelva a seguir lloviendo, se plantea el sistema meteorológico que va a seguir lloviendo, así que hay que estar al pendiente. Muy buen presidente, nos ayudó. ¿Qué le dice, qué le dice al presidente? A ver, dígale de una vez. Muchas gracias, y que estamos contentos con él, y que sí nos apoyó mucho, y nos sigue apoyando. Y sí se metió al agua, ¿verdad? Sí, sí se metió al agua. Y ya lo traen ahí, en todos lados, pero bueno, ahí está, señora, pues muchas gracias también por los mensajes, por los videos, por todo, y aquí seguimos, seguimos documentando, vamos a dar una vueltita a la colonia para que la vean completamente en vivo, así que, gracias. Pues ahí está, amigos, la intención es siempre estar sirviendo, sirviendo a todos ustedes, a ustedes nos debemos, y aquí seguimos, aunque se caiga por acá el estabilizador, se nos cayó, se nos cayó, a ver si no se vuelve a caer, ahí está, a ver, ahí está, a ver, que ya no se caiga, se cae, se cae, bueno, ahí está, esperemos que ya no se caiga. Estamos en vivo, ya lo escuchaste, pues bueno, le dan las gracias al alcalde, que desde el sábado vino, y han estado atendiendo, el centro de acopio sigue siendo el DIF, para todas las personas que quieran donar algo para estas colonias afectadas por las inundaciones, que esperemos que, pues dicho sea de paso, ya no nos llueva tan fuerte, y que, pues ahora sí que los drenes se empiecen a limpiar, la verdad este, desconocía por dónde estaba entrando el agua, nos decían que estaba entrando por acá al fondo, y bueno, a lo mejor pasa cerca de aquí algún río, algún dren, algo que, que de alguna manera afecta esta parte de la colonia, no, no, pues hay mucha maleza, hay algunos lotes por acá, y todavía tienen mucha maleza, entonces, no, no alcanzo a ver si aquí cerca hubiera algún, algún arroyo, tendríamos que volar con, con dron, para poder ver, y me decían, por acá atrás, Carlos, en la última calle, es por donde se está metiendo el agua, por donde se nos está inundando, y bueno, quizás debe de haber algún arroyo, algún, algo cerca, que, este, pues provoca, obviamente, esa, esa inundación, aquí vemos que entró maquinaria, maquinaria, a abrir espacio para, para que el agua pudiera salir, así que, este, pues vamos, vamos a darle una vuelta a la colonia, y ahorita hacemos un sobrevuelo con dron, en esta parte, a ver si aquí cerca, hay algún arroyo, para poder ir, este, pues ahora sí que mostrándote, eh, cómo, cómo y por dónde, y cuál es el problema de esta, de esta colonia, flamingos, estamos en flamingos en este momento, este, alcanzo a ver un muro aquí, pero no sé si sea un arroyo, o sea una tierra por allá, entonces, pues es esa parte, buenas, buenas tardes, ¿cómo está? Pues aquí, mire. ¿Cómo le fue de inundación? Bien, pues aquí estamos usando planta toda bien. ¿Ya la libró, ya? Ya. ¿Sí vinieron a apoyarla? Pues por ahí, poquito. Bien, pues bueno, vamos a seguir recorriendo la colonia, gracias. Pues ahí está la señora que dice que sí, ya también recibió poquito apoyo, y pues desde luego, por acá, esta zona que todavía queda un poco, pues tantita agua, pero nada que ver con, con la gran cantidad de, de agua que había. Vamos a recibir una llamada, vamos a ver si alguien quiere entrar al aire. Ah, es mi amigo Nacho Galvez. Nacho, estamos transmitiendo en vivo, estamos transmitiendo en vivo, enseguida te marco. Salen, Nacho Galvez, allá de Puebla, que mi amigo Nacho Galvez siempre nos está al pendiente y nos está hablando, que no olvida Zaguayo, Michoacán. Ah, son algunas tierras, mira, alcanzo a ver algunas tierras, y esta parte está como que quedó muy, muy abajo. Aquí estamos viendo, buenas tardes. Aquí estamos viendo cómo hay algunas bombas, mira, que están sacando todavía por aquí el, el agua. Vamos a acercarnos a ver qué es lo que está pasando. Si están sacando agua. Y si efectivamente aquí está, hasta aquí llegamos en el tema de la, del agua. Vamos a preguntarles qué están, qué está pasando por acá. Permíteme un segundito, enseguida regresamos con más, no me cuelgues. Ay, mira. Buenas tardes. ¿Están sacando el agua hacia algún lado? ¿Pasa un arroyo? ¿Este es el que se desbordó? No, no sé, no es que sí, es por allá. Ah, ok, ya, ya, ya. O sea, este es un arroyo que pasa cerca de, de flamingos, y este es el que se desbordó. Bueno, hay mucho lodo para poder, este, pasar por ahí. Y, pues, bueno, prácticamente sacando ya toda el agua que queda, y esta alcantarilla, que está aquí con las, con las bombas, desfogando dos, dos motobombas, para desfogar lo más rápido posible acá el drenaje. ¿Trabaja en el ayuntamiento? Sí. ¿Viene por parte del ayuntamiento? Sí. Correcto. Pues, bueno, ahí están las dos bombas trabajando, y se está todavía, la poca agua que queda, pues, ya está escurriendo. Ojalá que ya no llueva en lo que se puede desfogar un poquito. Déjame subirme por acá. Desde luego que todo lo que se tiró por aquí, pues, es agua de drenaje, huele, 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 huele. Eso no te lo puedo poner en el video, pero, pues, bueno, ya te imaginarás a qué huele, ¿verdad? Vamos a, a salir por aquí. Y sí, ya vi, sí, efectivamente hay un río, o un arroyo, un dren, o un canal, que pasa justo cerca de Flamingos, justo es, este, como esa, esa barrera, esa limitante, y es lo que ha provocado que se desborde ahí abajo y salga. Vamos a, a intentar llevarte, tomar algunas imágenes aéreas, y te las compartimos en breve, para que puedas tener ese análisis más completo de acá, de la situación real de Flamingos, y que puedan, pues, ahora sí que todo mundo tomar decisiones importantes de, si vas a comprar un lote, si vas a comprar una casa, qué es lo que vas a hacer, este, en, en esa situación, tú decidas que tú tengas el poder, si, si las autoridades también, este, alcanzan a ver cómo está la situación, el video pasado les sirvió muchísimo para dimensionar la, la situación real de lo que estaba, de la emergencia que se estaba viviendo en Zaguayo, así que regresamos en un momento más, estamos, ahí, completamente en vivo, déjame doy la vuelta, y ya terminando, pues, algunas zonas que han quedado, pues, ya lo menos inundado, ya queda, queda poco, y este reportaje especial hoy, desde Flamingos, como ya, pues, se ha contenido la inundación, y se está tratando para que se baje lo, lo antes posible, ya las autoridades, pues, han, han venido, siguen recabando víveres para seguir apoyando, para seguir trayendo esos víveres a esta, a esta colonia, Flamingos, en Zaguayo, Michoacán, que está pegada a San Rafael, así que, amigos, si alguien de, de la colonia San Rafael, pues, también tiene alguna afectación, pues, déjamelo ahí en los comentarios, vamos a intentar volar, este, el dron desde por acá, desde la orillita, para ver, eh, la situación de dónde se puede estar desbordando, dónde se genere ese tapón, y que también, pues, el video le sirva a las autoridades, nosotros siempre te comentamos, la intención es poder apoyar, poder contribuir, poder, eh, de alguna manera, hacer lo posible para seguir sumando, mira, aquí agarro esta, esta sombrita de este, huizache, o guamúchil, o como sea, jajaja, ay, la diferencia es bien, bien, bien pequeña, así que, bueno, vamos a volar, eh, regresamos con más información desde Flamingos, tu amigo y servidor, Carlos Flores.